¡Suscríbete! 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 Será que no tenga nada, pueden estirpar la metro blanca, la gana gana, elathena, elathena y la linfona que nos deja la bandera. ¿Qué te quedas hablando? Que se tenga por cierto de su conciencia. ¿Qué te quedas hablando? ¿Qué te quedas hablando? ¿Qué te quedas hablando? ¿Qué te quedas hablando? Que se tenga por cierto de su conciencia. Saba que el amor se haya encantado Saba que el amor se haya encantado Tienes que estaría encantado El alma se puede corto Si como su voz blusa Y la vida se pasa en el cielo Llevo a sentirme en el centro de la energía Para sentirme en el que yo Mientras funciona mejor Funciono mejor Mientras funciona mejor Mientras funciona mejor Hoy quiero ser Lo que nunca imaginé Hoy me traes a estar, tocar el cielo Cabir más allá que el mar Cabir más allá que el mar Cabir más allá que el mar